¡Silencio, señores! ¡Silencio! ¡Cien al tiro, parejo! ¡Vengan los gallos! Buenas tardes a todos ustedes. Les agradecemos a la gente que nos sigue a través de las redes sociales del Midamérica. A nombre del titular de este gran evento, señores, el evento más grande de México, de pollos, del señor Walter Montes, le damos la más cordial de las bienvenidas. Señores, pues Aguascalientes y el Midamérica está de fiesta. Queremos decirles a todos ustedes que el Midamérica el día de hoy está de plácemes, está de fiesta porque estamos en este magnífico lugar que es el escenario que consideramos el más importante de México, que es el palestre de la Feria Nacional de Aguascalientes, San Marcos. Así que, señores, el día de hoy, aquí estamos, en donde será la sede, este próximo 14, 15 y 16 de febrero del 2025. Señores, y en este evento, el Midamérica se complace en anunciar a todos ustedes que tendrá tres homenajeados, señores, porque esta eliminatoria se jugará, sobre todo, de estados de Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Y, por supuesto, los tres estados son importantes para la geística nacional, tendrán un representante en cada uno de ellos, homenajeándose a la trayectoria como creador. Y, por supuesto, el Midamérica el día de hoy los presenta a todos ustedes. Quiero anunciarlos, queremos darlos a conocer. En primer lugar, no menos importante, porque los tres son importantes para nosotros, pero como anfitrión, señores, de este evento, estará de aquí de Aguascalientes, el señor Simón Lama Ramos, para quien le agradecemos mucho, a nombre del Midamérica haya aceptado esta invitación. Claro que sí. Señores, desde Durango, también una persona que está formando ya una trayectoria importante que se va a convertir, estoy completamente seguro, en una leyenda de la gallística nacional. Me refiero al famosísimo partido El Tejano Farm, con el señor Sergio Graciano Graciano. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Y en Zacatecas, señores, que ubicamos y que reconocemos también como uno de los mejores creadores de todo Zacatecas, por su forma de realizar el tema de la crianza y por los resultados que ha tenido en recientes años, me refiero al señor Efraín Pérez, del Partido de la Yesca. Muchísimas gracias por aceptar. Y bueno, señores, quiero cederle el uso de la palabra a cada uno de ellos, para que nos platiquen cómo ven la expectativa que tienen de este gran evento, que es el Midamérica. Iniciamos con el señor Simón, por favor. Buenas tardes a todos. Antes que nada, pues muy agradecido, nunca me imaginé que me fueran a tomar en cuenta. Es un honor, gracias César, gracias a Walter, a todo el equipo de Midamérica por habernos considerado, nunca en mi vida me imaginé. Y pues invitar a… qué bueno que también fue a Aguascalientes, ahora también cede. Invitar a todos los compañeros de aquí de Aguascalientes a que se inscriban, a que se haga el evento más grande. Y aparte que estamos en nuestra tierra, ¿verdad? Y también a invitar a los demás estados también que vengan a participar. Muchísimas gracias. Así es, por supuesto, es un honor, me comentaba, señores, que para el Midamérica, el señor Walter, es un honor que personas como don Simón, pues estén reconociéndose, porque creemos que la gallística nacional no es importante, sino es por los creadores, señores, por los creadores. A veces son los que empujan, muchos de sus gallos están jugando con otros de otro renombre, pero creemos que hay que darle honor a quien el honor merece, que son los creadores de México. Señores, y pues también, como lo habíamos anunciado el señor de Tejano Farm, señor Sergio Graciano. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer al equipo del Midamérica, a Walter, a César y a todo el equipo que conforma el Midamérica, que para mí el mejor derbi de pollos, por la honestidad que se maneja. Y pues cada vez más grande, cada vez más grande este derbi, y es por eso que creadores, los que creamos desde 10 pollos hasta mil pollos, tenemos la ilusión de levantar este trofeo, porque es el trabajo que día a día hacemos como creadores. Y levantar un trofeo como este, señor Miguel, es una chulada. Y antes, antes que nada, muchísimas gracias por el homenaje. A lo mejor me va a tardar poquito, pero quiero decir esto. Recibo este homenaje, no nomás yo, lo recibo a nombre de mi papá, de mis hermanos, porque cuando mi papá era, mi papá ya falleció, cuando mi papá estaba en su mero apogeo, o sea, las peleadas de gallo, las jugadas, no había Facebook, no había Instagram, no había nada de esas redes, y a lo mejor muchos no lo conocen, pero para mí es el mejor gallero del mundo, el que me empujó. Me empujó y desde el cielo me sigue empujando, échale ganas porque hay veces que uno se quiere rajar, pero aquí estamos. Y esto de la sede de Aguascalientes, yo pienso que es una excelente opción para todos los partidos que estamos muy retirados a Lagos de Moreno, que tengan estas sedes, porque jugar en este palo, que es uno de los mejores, si no es de los mejores de México, es una gran bendición. Exactamente. Así es amigo, pues tiene un doble significado, un significado emocional y con mucho gusto, señor. Aquí lo esperamos en esta sede de Aguascalientes, es bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, señores, hablaba de la cantidad que el evento más grande, creo que es el evento más grande, no sólo de México, sino de todo América, y creemos que este evento, señores, realmente rebasará las mil entradas, por eso es importante que se inscriban, señores, no se queden fuera de este gran evento del Mid America Chovistak. Señores, y también conocido de todos ustedes, amigo del Mid America, participando constantemente en este gran evento, el señor Efraín Pérez de la Yesca, a quien también le vamos a pedir, nos brinda un mensaje. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. No soy muy bueno para hablar, la verdad, pero sí quiero primero que nada agradecer a Walter, a la amigazo César. Gracias amigo. Para mí esto es un honor, yo soy un criador joven, tengo pocos años criando. Mi método es de crianza natural al 100%, desde el huevo, todo saco con gallina, todo crío con gallina, todo es totalmente diferente, en libertad al 100%. Hasta del año pasado para acá y este año hemos tenido los mejores resultados por la crianza que manejamos. En los últimos ocho eventos nada más hemos perdido tres gallos, de ahí más todos han ganado. Venimos aquí a Aguascalientes, también gracias a Dios nos tocó ganar, una torreola de campeones, andamos, gracias a Dios. La crianza nos ha dado un resultado excelente. Yo creo que el Meet America, lo que dice el amigo del Tejano, para mí levantar ese trofeo como criador sería lo máximo sobre cualquier otro evento en México. Porque una cosa es jugar lo que tú crías desde el huevo, a jugar lo que compras, lo que te traen, lo que te mandan de otros lugares. Creo que el Meet America es lo mejor en la casa del criador, así. Desde la persona que cría un pollo hasta la persona que cría mil, dos mil, como dice el amigo, es la pura realidad. Es lo que más anhelamos, lo que más yo como criador me encantó. El año pasado participamos, nos fue ahí más o menos bien. Ahora queremos mejorar todo, venimos con todo. La verdad, para mí esto, yo estoy muy emocionado, hasta voy a hablar de más. Lo que es de cada quien, para mí es el mejor evento para cualquier criador de México. Vengan, inscríbanse, todo el Estado de Zacatecas, amigazos, vénganse. La verdad va a estar buenísimo, vamos a hacerlo en el mejor palenque del país, que es la Feria de San Marcos, aquí el palenque de San Marcos. Las instalaciones están todo hermoso. Yo creo que mejor no nos pueden tratar. Entonces los invito a que todos vengan, se inscriban, participen. Y obviamente toda la suerte del mundo, hay que topar, hay que topar porque necesitamos de jugar a esas aves que tenemos y ver qué es lo que traemos realmente. Muchas gracias. Muy bien, la verdad es que coincidimos con tus palabras. Aquí están los que verdaderamente sabemos qué se siente tener un pollito en nuestras manos y cómo crecerlo. Agradecemos también mucho el patrocinio, señores, nuestro patrocinador oficial, Jaulamex, orgullosamente de Aguascalientes, Aguascalientes. Entonces, señores, es la jaula oficial del Mida América y pues bienvenidos. Aquí está también su representante. Le agradecemos mucho todas sus facilidades, todo su apoyo a Jaulamex, que el día de hoy es la jaula oficial del Mida América. Por acá están. Y pues bueno, agradecemos por supuesto a los medios de comunicación. Se encuentra Maverick, también Gallo Coate, a la gente de Zacatecas, que vino a cubrir este importante evento, a Beni, que nos acompañaba, un medio importante ya de transmisiones que está aquí acompañándonos y por supuesto, pues a los distintos medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Señores, también es importante comentar que el día de mañana el señor Walter Montes inicia el Tour de Anillado, el Tour de Anillado que llevará aproximadamente dos meses recorrer cada parte, cada pueblo de México. Eso es algo muy importante porque ninguna empresa, ningún evento recorre cada rincón de México para poder anillar sus pollos. Y por lo tanto, este evento tan importante queremos darlo a conocer que a partir del día de mañana se estará llevando a cabo. En Aguascalientes específicamente, señores, a partir del mes de agosto se estará llevando a cabo y en Zacatecas se estará llevando a cabo este anillado. Son seis rutas que estarán en todo México y la ruta de Aguascalientes, Zacatecas y Durango iniciarán en el mes de agosto. Para que, por favor, la gente que se vaya a inscribir tienen todo el mes de julio para poderse inscribir y para que puedan participar en este importante evento. Ya lo saben, son siete pollos, los cuales se estarán jugando tres en la eliminatoria, en la primera eliminatoria, perdón, cuatro que se juegan en la eliminatoria aquí en Aguascalientes. Algo bien importante que en esta eliminatoria se estará entregando el 50% del premio. Eso es bien importante porque se queda en cada evento regional, ustedes lo saben, que habrá otras tres sedes, que es Tepic, que es Pachuca y que es Lagos de Moreno, se estará repartiendo el 50% del premio, señores. Eso es fundamental para que la gente que venga sepa que aquí puede ganar un premio y si pasa la final, que será en Lagos de Moreno, los días 1 y 2 de marzo, se estará llevando a cabo el otro 50%. Señores Aguascalientes, se viste de fiesta, será un gran evento, señores. Estamos preparando un gran evento donde musicalmente también ahorita se está confirmando quién estará participando porque musicalmente también habrá sorpresas. Queremos que se haga este evento en grande, señores. Los galleros merecen un evento en grande y el Mid América traerá ese evento en grande en la Catedral, señores. En el mejor lugar que es este lugar, este recinto, que es el Palenque San Marcos, que es el Palenque de la Feria Nacional de Aguascalientes. Así que, señores, es bien importante eso para nosotros. Queremos abrir algún periodo de preguntas a los medios de comunicación. Para nosotros era fundamental que conocieran a nuestros homenajeados, que conocieran que tenemos durante todo este mes de julio las inscripciones abiertas. Así que, Aguascalientes, nuestros amigos de Durango y nuestros amigos de Zacatecas, inscríbanse. Lo hacen solamente con el 10% de su inscripción y quedan totalmente ya agendados para el tour de anillado. Así que, señores, si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza. Adelante, por favor. Yo, Mero, mi César. Sí. En esta sede hay tres homenajeados. Sí. De Tecas, Aguascalientes y Durango. Sí. A veces, la gente de Aguascalientes se enfoca tanto en su área que no conoce a la gente de otros estados y viceversa. Sí. A mí me gustaría que cada uno de los homenajeados nos explicara un poquito de cuánto tiempo tiene en el gallo, por qué empezó, y pues un poquito, por qué no, de las líneas que están manejando. O sea, para que a lo mejor la gente que no conozca a alguno de los creadores porque están en otras áreas, se pueden ir a un par y saber de qué estamos hablando. Creo que eso es bien importante, amigo, porque yo conozco la trayectoria, conozco a sus animales, y les puedo decir que son animalones, que son realmente equipazos de los que estamos hablando, pero qué mejor en voz de ellos. Yo quisiera iniciar, como hemos manejado el orden, que sea el señor Simón que iniciáramos, por favor. Sin señor, Simón. Ah, ok. Muy bien, Simón. Pues ya tenemos, bueno, ya como creador, pues más de 30 años, pero como decía acá el tejano, desde chiquitos estábamos con nuestros papás, empezamos nosotros comprando, salíamos de cacería y pesca y pasamos por los ranchitos y andaban ahí gallitos que veían, más o menos los compramos y los metíamos en las corraleras, pero a veces hasta corría, no sabemos ni qué, no más parecían que estaban bien. ¿De qué línea eran? Exactamente, entonces ya, pues eso fue lo que me motivó empezar a quedar a mis animales, digo, cuando menos, tratar de que no vayan a salir corriendo, ¿verdad? Y también tratar de emparejarles a los americanos, tenemos dinero para comprar en ese entonces gallo y también no había mucha posibilidad de traerlos. Entonces dije, pues vamos a tratar de sacar nuestros gallos criollos y esperemos que les topen a los americanos con buenos resultados y gracias a Dios, así fue como empezamos. Y si empezaron a funcionar y ahorita, gracias a Dios, pues ya tenemos, ya no nomás una línea, ya tenemos varias líneas. Perdón, las líneas que manejamos nosotros, algunas, a ver si no se me olvidan. Tenemos Hatch, del Laper y del Blue Face, tenía también Hatch, pero ya se me está agotando, yo creo que ya no lo, ahorita no sé si la rescatamos o no, del McLean. Y aparte el estilo de pelea del McLean de antes ya es muy diferente al de ahorita, tenemos que ir mejorando. Kelsos tenemos, tenemos Kelsos, Kelsos de Jumper, Cantrell, Cobras, también Kelsos Cobra, nuestros giros, los giros Maverick. Sí, sí. Y tenemos también en Crestasierras, Crestas Pavas, tenemos los Suéder, Suéder de Joe Brown y unas líneas que sacamos nosotros combinando Tedín con Silvestre. Tenemos también los orientales, tenemos el Sonatol, el Plomer y el Wallace. Tenemos los Blancos, ya me se me olvidaba, Blancos y Topis, los Blancos, los Topis, Ed Miner y Brown Reds. Las tiene todas Don Simón. Te digo, espérame, quítale el don, se me estaba olvidando. Las tienes todas. Los Barbones también. También los Polacos. Los Polacos. Sí, pues es que, gracias a Dios, gracias a Dios que ya, ahorita ya tenemos la posibilidad de andar visitando a muchos, amigos. Amigos. Entonces, los que están, lo que ellos están ganando, pues nos hacen el favor de adquirirlo. Pasarnos lo da. Ah, y también tenemos, también del, se me olvidaba de mis líneas viejas, el Albany, de las líneas viejas de Johnny Bennett. De Bennett. Y tenemos también ahorita el Albany, Cresta Sierra, de Larry Romero. Les digo, ahí se me han olvidado, ahorita algunos, hay kilos también de Larry Romero, se me han olvidado. Es que, y además, ¿También es que tiene? Pues es que también hago, combinaciones, que es lo que tenemos que hacer para tratar de sacar una cosa que completa, un animal completo. Nosotros andamos en la búsqueda de eso. Por ejemplo, los orientales, a mí no me gustaban los… Por dos. Entonces, pero me los tuve que meter porque pues tenía que emparejar a los que me estaban aventando, ¿verdad? Sí. Y a veces tiene que, alguna característica, le falta un animal, pues vamos buscando, entonces la con el otro para compensar esas deficiencias o mejorar sus aptitudes. Así es. Sí, sí, Entonces, y estamos aquí en Aguascalientes, somos Granja Maveris, aquí está el equipo, mi hijo, el bigote, mi sobrino, aquí estamos todos, nomás que están… Anda bien armado, anda bien armado. Traigo mis guaruras, ¿verdad? Y aquí está su casa, Aguascalientes, lo recibe a todos, vénganse a jugar, como decían sus sacanos, sus amigazos, no por nada, pero es la Catedral del Gallo aquí en Aguascalientes. Así es. Tú estabas diciendo, tenía la ilusión de jugar un día aquí. Sí, tenía la ilusión. Y ya se te hizo. Toca, toca, y con homenaje. Y con homenaje, más fíjate a… Diez entradas. A partida doble. Y si Dios nos lo permite, que nos vaya bien también. Esperamos en Dios que se nos va a dar. Primeramente Dios. Y sabes que no venimos, no queremos el pastel completo, que nos toque una mordidita de perdido. ¿Verdad? No lo vamos a hacer como bugarín que nos dice que no reparte el carajo. Que toque una rebanada, no pasa nada. Y ahorita, bueno, pues ya para, así a grandes rasgos, así es como tenemos esas líneas. Y ahí Graham Avery, que es la casa de ustedes, de todos ustedes, y de todos. Muchas gracias. Toda la audiencia que nos está viendo. Y ya no voy a extenderme tanto, porque todavía faltan de hablar ustedes. No se preocupen. No se preocupen. Yo inicié en el gallo, pues desde que tengo memoria, porque mi papá era gallero, y yo desde que, desde que tengo uso de esa razón, ya andaba entre los, entre los gallos. Yo soy de Jerez, Zacatecas. Yo soy de Jerez, Zacatecas. Mi papá, que empezó también como todo, perdiendo. Tengo hasta videos ahí, que, ay, ¿a poco era así de changuero mi papá? ¿A poco era así de changuero mi papá? ¿A poco era así de changuero mi papá? Haciéndose buenos gallos, aprendiendo en la postura, en la crianza, en todo. Y, y ahí nosotros estamos metidos, en la postura, en la crianza, en todo, desde chiquillos. Sí, nosotros jugaba mucho en Zacatecas, en, en todo lo que es, el estado de Zacatecas, y parte de Jalisco. La última jugada de mi papá, no, bueno, nosotros, de mi hermano y yo, con mi papá, fue en el 2006. De ahí ya falleció, nos fuimos a Estados Unidos, dejé un tiempo los gallos, fueron como un lapso de, diez años, y regresé, y regresé con todo. Con más ganas. Con más ganas, con más ganas, pero sí. Es el servicio del cigarro, no lo puedes ver. No, pues no es. No, no, por circunstancias personales, que nos fuimos a Estados Unidos, dejamos los gallos, pero allá, mismo, iniciamos otra vez. Nos metimos ya a la crianza, ya solos, ya, a la crianza y a la jugada, poco a poco ahí vamos, todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero pues, en eso, en eso andamos, echándole ganas. Y yo ahorita manejo las líneas, yo estoy en Durango, yo estoy en Durango, y tengo mi, mi pequeño criadero, y las líneas que manejo, son los, del A. Romero, tengo los sweaters, los Albany, los giros, y los yellow leg, es lo que saco en línea, y de Gustavo Sánchez, tengo los sweaters, del Gary Gilliam, tengo los roundheads, eso es lo que sacamos en línea. también tenemos otras líneas, pero que estamos experimentando, como dice el señor Simón, experimentando, pero principalmente son las líneas que yo saco en línea, ya las cruzamos entre ellos, y ahí tienen su casa en Durango, cuando gusten, cuando gusten llevarme un, un sementalito, y yo dice, traen otro, para estar compartiendo las líneas. Y fíjate que bueno, que bueno que manejas eso, perdón que interrumpan. Es muy importante, ya se está dando eso aquí en Aguascalientes, digo bueno, aquí en México más bien, anteriormente, cuando yo empecé, era más difícil, nadie te soltaba animales. No, no, no. Hay mucho celo. ¿Verdad que sí? Mucho celo. Y menos te iban a soltar algo bueno, pedías un consejo y te decían otra cosa. Y así como dices tú, qué bueno intercambiar, así nosotros también hemos hecho con amigos, sin agravear los presentes, y qué bueno que ya se está dando, porque en Estados Unidos, ¿cómo crees que se han conservado las líneas? ¿Cómo crees que han mejorado las líneas? Solamente sí. Porque ellos ayudan unos a los otros. Es la única manera. ¿Verdad que sí? Claro. Y aquí nosotros en México éramos muy egoístas. Son más egoístas, ¿verdad? Éramos, ya ahorita, ya muchos lugares, como lo acabas de decir tú, ya ahorita ya se puede intercambiar uno, y qué bueno. Sí, es para mantener. Es más sano. Pero antes no, por egoísmo, por me va a ganar. Porque de otra manera tenemos que estar yendo a Estados Unidos a traer, no es fácil, es muy caro estar yendo y trayendo. Yo aquí sí he tenido charlas con personas, con amistades, que tienen las mismas líneas, y pues hay que intercambiarnos un cemental, y todo un cemental, dame unas gallinas de la misma línea y ya uno trabaja, refresca y todo eso. Exactamente. Es lo que te digo, aquí ya tenemos amigos, gracias a Dios, ahorita ya pues andamos con muchas gentes cuando los vamos a visitar y llévate ese animal o tráeme de los tuyos para refrescar después. ¿Verdad? Sí, lo correcto. Y es lo bonito también. Y qué bueno que también anteriormente la gallería era como competición así, hasta habían piques y ahorita no. Si se fijan, nos ha servido más porque aparte de que no competimos nosotros, compiten los animales, hacemos amistades, conocemos más gente y pues qué bonito que vaya creciendo este bonito deporte. Cada día hay más. Cada día hay más. Sígueme, sígueme. ¿Ya terminaste? Ah, no, no, ya. Ya que... Sígueme, sígueme. No, no, en eso iba la plática, ya que continué el amigo de la Yesca. Bueno, yo la verdad yo soy un criador joven, César me conoce, tengo 7 o 8 años apenas en el ámbito del gallo. Siempre fui espectador de mi papá, también nos gustaba y los padres, siempre todo ese rollo. En un momento me invitó un amigo de Tepic, Gustavo, Gustavo López, amigazo, mis respetos, la verdad. Gracias a él, yo tengo las líneas que tengo. Él me consiguió con los Banguens, los Banguens tenían Budi Banguens, tienen las crianzas con Jumper, ellos le ayudaban a la crianza de Jumper. Entonces, yo de ahí tengo mis 20k, que son mi carta fuerte, son los que a mí más me han ganado, me han favorecido más en el ruedo. La verdad, personas como ustedes son las que motivan a uno, como creador joven, a la crianza o a la jugada, pero a mí me llamaba la atención la crianza y la verdad, mi amigo Gustavo, por medio de un primo, yo tenía una camioneta nueva, buena, la cambié por puros sementales y me los arrimaron, esa historia nadie la conoce, apenas la estoy diciendo, ellos se arreglaron con Banguens, ellos hicieron sus tratos y yo agarré, fueron tres pies de crías, que fueron unos prietos, C. Taylor, los Kelso 20k y mis Stuart, que son prácticamente lo que más a mí me llena el ojo, unos morados, guatas amarillas, una chulada de animales, la neta, la vez que los he jugado han sido unos excelentes animales y yo con las líneas que tengo ahorita estoy muy contento porque las he estado trabajando de una manera muy original, todo lo que creamos, obviamente mi equipo de trabajo, las personas que colaboran conmigo, agradecidísimo con Héctor, con su familia, que todos que siempre me ayudan, siempre ha sido crianza natural y ahorita estamos creando arriba de 600, 700 animales y todo desde el huevo, la gallina lo saca, no se los quito, lo dejo que se los críen, la desteto hasta que ya los empiece a picar o ya que empiece a poner. Toda la cría se hace 100% natural, ahí libero, los libero, que andan sueltos y todo y yo siento que estos últimos años es lo que más a mí me ha ayudado que mis gallos hagan un buen papel en el ruedo, la verdad, porque yo siento que eso es la diferencia, ahorita todos, todos tenemos bueno, todos tenemos fino, la amiga usted, los vecinos, todos tienen buenos gallos, yo creo que la diferencia la está haciendo la crianza, para mí, como criador joven, así en este güey no tiene tanta experiencia, pero para mí, lo que yo he visto, creo que el método de crianza, la mejor crianza que tú le des, la sanidad de un gallo, es el mejor resultado en el anillo y yo la verdad, mi padre en paz de descanso siempre me dijo que si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, mejor no lo hagas, entonces si nos hemos metido bien a fondo en ese tema y no cambiaría jamás la crianza natural por ningún otro. No, pues es lo más completo. Y es lo que a mí, lo personal, prefiero criar esa cantidad que es poca a criar tantos, pero de ahí selecciono y pues la verdad, ahorita me ha dado buenos resultados, hemos estado vendiendo también desde el año pasado, antepasado, este año ya tengo demasiados pedidos, ya para estas fechas tengo todo terminado, ya no me se impuso un traje en octubre, dejo ya lo que yo voy a jugar y a darle. Entonces, para mí, yo sí, este, es muy bueno y es, me siento muy honrado pues en este tipo de homenajes y de personas como ustedes son las que estamos aprendiendo todos, los galleros jóvenes, porque cada día, cada día hay más, hay más. Nosotros tenemos un evento, el amigo César lo sabe, donde ya juntamos cien, cien y tantas entradas, eventos buenos, la gente cada día más está la fiebre y qué bueno que se involucren cada día más jóvenes y ya la verdad, mi reconocimiento para todos, porque los que ya están en el tiempo, pues ya están bien trineados, como ustedes, pero los que vienen de abajo, esos son los que hay que apoyar, esos son los que hay que decir, no, anímate, no te desanimes, porque pierden un evento, dos, tres, ay, sabes que ya no, no, hay que seguirle, así empezó todo el mundo, perdiendo. Y vamos a seguir perdiendo. Perdiendo, así es, y se gana, se pierda y hay que mejorar cada día más las líneas, yo, para mí, las líneas que yo manejo son mis Keltos 20 mil, que son mi carta fuerte, mis Stuart, mis Prietos, mis giros especiales que les llevan una cruza de tren de mula con Bobby Fischer, que también me los consiguió Gustavo también, Gallones, la verdad, muy buenos, todos los que juegan no he perdido ninguno de esos, son buenísimos. Entonces, pues yo, esas son las líneas que yo te manejo, estoy cerrado en esas líneas, también unos Blue Face con Asil, con Asil Wallace también, que estoy sacando y Stuart, como lo veis, que son mis cruces que estoy ahí manejando. También le tuviste que meterle orientalizado. Claro, hay que sacar, tenemos que sacar el remedio. A mí tampoco me gustan en lo personal, mi respeto por las Asil, no me gustan, pero también los sacan, hay que sacarlos, o sea, hay que irrespeto para todo.